Creo en la amistad sincera, sin barreras ni color Creo en el calor humano que se une en medio del dolor Nuestra amistad triunfante va creciendo más y más Porque viven nuestras vidas el perfecto amor que es Dios Somos fieles para siempre aunque la vida dura es La amistad nunca se pierde porque la une solo él Si tenemos que partir y alejados hoy están La amistad perdurará y crecerá Cada día más me aferro al amor de mí Señor Ya no hay en mí derrotas Puedo amar sin el secho Vivir la vida amando Trae la paz en Él Solo el amor de Cristo Solo el amor vive en nuestras vidas Somos fieles para siempre aunque la vida dura es La amistad nunca se pierde porque la une solo él Si tenemos que partir y alejados hoy están Si tenemos que partir y alejados hoy están Nuestra amistad perdurará y crecerá Y crecerá Si tenemos que partir y alejados hoy están Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos Cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto vivir lo intenso No voy a esperar hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a verlo todo por ti Y voy a ser de este día el mejor Que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento El más importante De tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Lamentamos olvidarse ¡Gracias! ¡Gracias!